saludos a todos bienvenidos una vez más a bookwalker en el redondo de cuentos continuamos con la aventura de itam o estrián en el libro de la búsqueda por las espadas cálibur bueno vamos a ver de estos puertas de correderas con un panel de control a la derecha tiene pinta de que será el ascensor que conecta las cubiertas quieres subir? pues vamos acólito, etienne, 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 ay dios mio, como se lee esto? aléjate de la máquina sensorial, primero tienes que demostrar tu fe a través del trabajo en esta cubierta pues nada, nos toca a ver, preguntemos con la cabeza eh, puede haber la escaliburro? eh, estamos en la zona más baja y como sugo? mi honor mi honor como suco? a quien tengo que vengar? eh, pregunto otra cosa ¿hacia donde se dirige la nave? estamos explorando, eh, la gente en busca de lo honorable espera, y no estabas hablando, no te estabas refiriendo a lo honorable y, ya bueno, olvidemos ¿tienes alguna pista donde podré estar? la espada sagrada nos llevará a esa persona cuando lo encontremos, sacará la espada sagrada de la piedra y nos irá a un futuro mejor sé que soy el honor, ¿eh? pero primero tienes que demostrar tu honor si, yo también me estoy confundiendo nada de atajos pero como saben quien es el honorable y quien no así con ese sistema o sea, si es totalmente random como sacas una probabilidad o un algoritmo para identificar quien es el honorable o no ¿qué es esto? eh, aquí más, hay por acá nada más por acá sistema de refrigeración si no importa Roderick nos había mencionado que el Excalibur ya había sido robado antes o por lo menos no se le había recibido un encargo para robarlo antes o sea que este Excalibur no es de este libro originalmente o mejor dicho el autor que hizo este libro no no hizo el lore del Excalibur y ahora es un nuevo trabajo que nos han encargado así que no podemos robar y ese ruido ¿qué ruido? vale oh, son toda la cara ¿cuál es tu excusa? ¿cómo? oye que le ha explotado toda la explosión en la cara que no que sus funciones vitales no le permiten hacer eso claro ¡no! espera, déjame a mí mierda mierda ¿qué ha sido eso? que ha sido eso? ya no bienvenido en la instalación es el que pierde la fe Mira desde el panel del techo en el valle Si, a la gente que no es prisa Tengo que estar acá Este es un panel, hay algo Genero muerto La sanguina es el cuerpo Tiene algo en la mano Notaje electrónico Medio derretida Entonces, acá tenemos un teléfono No entiendo nada ¿Cuál es el problema? No lo sé, el autor fue bastante parco Con la inscripción del autor Pucha máquina Mejor ver dentro Todo parece estar bien acá ¿Y por qué se está sobrecalentando? Usamos las manos Si Me quema demasiado Me va a tocar No, por el honorable No, por el honorable Ok, ¿qué más hay por acá? ¿Una caja? Vale Vale A ver A ver A ver La es Pero no 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 con tarjetas, y este, el tipo diapositivo, pone el objeto para recuperarlo, acceso a la tarjeta que viene, y está como nuevo, botón sintetizar, sintetizar objetos, ah bien, entramos, no creo que la nave se caiga por un fuego, un incendio interno, aguantará un rato hasta que veamos a que va, híjole, y esto, criocámara, hay una mujer tumbada dentro de la cápsula, cerrada, tiene los ojos cerrados, pero el labio se mueve, parece que dice que está recitando algo, llamémosle, no reacciona, examinamos, puede tener entre 40 o 80, materiales medievales y futuristas, tiene las manos cruzadas sobre el pecho, como estuviera agarrando, pero no logra ver que es, moleto, que parece una cruz, vamos para examinar la cápsula, los tubos que van desde la mujer hacia el frasco, que se llena lentamente un líquido brillante, examinamos la electrónica, temperatura de la cápsula es 24 grados centígrados, establecido del mundo formado nuevo, y el líquido, esto es lo que buscamos, le llaman un frasco de la fe, sale de ella, no te centras en eso, y que le puedo hacer a ella, nada, vamos a buscar el pauso durante un segundo, ponerse un nuevo frasco, no está para el otro y la mujer ponimos su privaria, la fe comienza a llenar entonces un frasco, como es esto del frasco de la fe, me he sacado así por sacar, pero ya no me da nada, un frasco de fe, pues, pensé que la fe era un poco más abstracto, cabrón, esto es el de mi creación, no sé, investigar el equipo, o quitar la tubería roja, vale, entonces, asegurar la llave, ahora A ver si estamos en la tubería ¿Dónde lo hago? ¿Qué hago Rodrik? ¿De dónde puedo sacar un tubo? Hay una caja de arriba, no había nada más Nada más acá No sé quién era el primer cuarto Ah, si será en este Voy a poner la tubería rota Así que era este Podemos reparar acá las cosas ¿Qué fue? Aunque de nuevo, el proceso es bastante abstracto Porque el autor del libro No he puesto los detalles O sea... Es como que hagas un libro futurista De tecnología fantasiosa Pero la tecnología es como los Supersónicos Podemos hacer lo documenté Poner la tubería reparada Ya... Sí, ahora sí ponemos el agua Ya está Ahora sí vayamos a ver el motor Si, si, si... Ya está Poner el botón No me voy a enamorar este tipo de acción No me voy a enamorar este tipo de acción No me voy a enamorar el motor Por lo honorable Enciende el motor Repite conmigo Por la voluntad y lo honorable Que se le llama Que me descanse Tengo que decir todo eso Algo dentro del motor Y algo dentro de mí se muere Venga, ya Hablos de algo más Pon un frasco de fe en el comportamiento Para poder Sacas el frasco de fe en el comportamiento Sacas el frasco de fe en el sítelo Hmmmmmm... Tengo que tenerlo ahí No sé qué Puchita, ¿cómo que va a ver esta vaina? Por la voluntad de otro mundo Me rezo Me rezo Me rezo Me rezo Me rezo la llama Te obedezco a mi acero Me rezo Active Activismo Activismo Ya esta Oh, su madre, que sistema es complicado Innecesariamente complicado Las sanciones Son de los huevos Bien, podemos subir Y la espada Excalibur Vale, ya Ya Logramos Salvar la nave Y por salvar la nave Solo nos dejan subir al segundo piso No al tercero paralelo En Excalibur O si se habrá un cuarto Vale Dejamos esto Y por fin podamos subir Un momento Vamos por acá No Ah, si Me gustaría Vamonos de acá Menudo chiste con lo de la fea Que más pareciera que le estuvieran extrajiendo el extroplasma a la gente Bienvenida a la tierra No parece tierra Cielo Te invito a visitar la biblioteca de este piso Vale, ya esta aquí la Stalibur o esta más arriba Vaya Vaya Cinco años Ni fregando a vuestras Ya estuve de conserje una vez ¿Y esto? Estas son las que me decían la biblioteca Puede ser la que mande Si el incendio se ha propagado por una buena parte de la nave Y a mi solamente me dejan subir hasta el segundo piso Por repararlo Para la oír las palabras del pasado recita la titanía del lado de abajo Para rescender la espada del viento recita la destrina de la certificación Que entera la corriente alegre que estuvo allá arriba Ay, Dios mio Que innecesario No me está a gustar este capitulo Tengo que hacer memoria Ah Letanía Vos Pasado Vos Bien Espada Superficio Descender la espada de bien Espada Arma ¿Será? Corriente eléctrica Corriente eléctrica Corriente eléctrica Necesito Necesito la navaja multivosos también me dicen Quiero ver la Excalibur Y alguien se le va a ganar El acólito El acólito Rimar se ganó ese derecho gracias a su fe en el honorable Y fue al cielo Pero por la gracia ya no está entre nosotros Rimar Muy bien Muy bien Muy bien Y esto Otro comportamiento para la fe La fe es lo que mueve la nave y sin ella es la bújila no la vea sería inútil No Si Por eso Ahora la fe tenemos que hacer en todos los estos Tenemos que buscar fe Ah parezco esto ¿Cómo se llama? Los Los pajanos Acá no hay nada Acá no hay nada Acá no hay nada Bueno Estos son los Los baños Hay mucha gente en acceso Pero no hay nadie Son No hay nada No hay nada Espera espera pero tenía que leer eso Bueno Hay un cartel Que pasa es una letanía Aunque van a grabado Ag legisar Ai S La letanía del espíritu ¿De qué iba a la letanía del espíritu? Terminan a la corriente eléctrica Isacio A ver... Le detenian el sacrificio de que iba a esta maquina Hostias, sale de la mesa redonda O de los muertos redondos, me lembran No se para coger el protocolo de la fe Usamos el extintor El damrón no puede señalar heridas, como tampoco los muestra el equipo que rodeados Alquilización de este cliente Muy bien Pero el sujeto está muerto aquí Aquí acá Esto está vacía Acá le está auxiliendo humo El panorama acerca de sus vistas vitales Está en el rojo, no tenemos la temperatura La temperatura Parece que había una salida de penetración Cogemos el bajo No, no se abre Si un miembro de la tripulación Está en peligro Extraer la fe o interactuar con la cápsula de buena forma Está totalmente prohibido Si, pues, te la he quitado Si, pues, te la he quitado Entonces bajan la temperatura El dato me muestra que la zona está en una temperatura activa La temperatura de la altura activa Pues su pata se está quemando Ahí está Una mujer El frasco frío está vacío Acá Hay un nombre mayor en la cápsula Parece que está sufriendo mucho Inyección Nuxtục Se requiere la inyección Estabilizador El frasco frío está casi rebosado Colocamos el frasco Usted está bien firme, su sitio Vale Necesitamos una inyección para este. Hay un hombre muerto dentro de la cápsula, con los ojos abiertos. El frasco de la fe... no, de fe que hay en este. Está completamente vacío. Fue así. Un fondo de cinta. Un hombre muy lindo. El frasco está muy lindo. No podemos pisar a la vista. Estos son los únicos que están conectados a los dos. Están muertos. Vale. Tenemos un frasco. Insertamos el frasco. El espíritu creo que era, ¿no? Sí, yo también digo eso. Solo te hablo a ti. No supuestamente estamos buscando el honorable. ¿Cómo? O sea, tú ya lo has encontrado, ¿no? No, me estás evadiendo el tema. El honor de lo honorable. Vale. Sabrá de gustar lo que es tu ortología. Pensaba que eres humano. A abrir la enfermería. Tenemos que abrir el consumo de la nave. Vale. Vale, entonces vamos a la... ...la... 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 Primero vamos a revisar un poco, la ventanilla, las voces de los discípulos resonarán por todo el torrente oscuro, de orilla a orilla y de boca a boca, la ventanilla de la voz, este es para escuchar las voces del pasado que decía, láseres, no creo que es su buena idea. Como le decía Etienne a los personajes, si están mal escritos hacen cosas sin esto, que no debe ser, un seminario, un banco de metal decorativo floral, como se enciende, quizá necesita fe. No vale, lusitas, tocaron, si, au, fe insuficiente, ah, cañón de tonal, todo fe, y esto, ustedes serán, la cocina, comida, comida, ya está. Bueno, parte de una nota, y resuelta el hecho de que hay un pico de aumentos en los suicidios en la tierra después de que la tribulación cogiera Excalibur. ¿Eso es todo? Bueno, ¿dónde estamos? Ah, el primer piso. Trabajamos con la tarjeta seco. Ok, esto es con la capilla. Trabajamos con la tarjeta seco. Creo que aquí lleva siempre el daño. A ver, aquí tengo un ratito en el inventario. Piezas, 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 barra, plata, cuerda, traje el acceso, nota creyente, la voz del pasado, le tenía la voz del sacrificio, rollo 2, le tenía el espíritu. Y para este todavía no lo tengo, ¿no? No, 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 no. No sé, por eso nos sirve mucho, pero... Mejor vamos por acá. No, 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 no. Pues el mes armaría será cocina, entonces, ¿sí? No, 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 no. Comida. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Por la tarjeta. Por... No, nada más. Por tanto, no es que nada. Vale. Una puerta, como que la he matado, ya. Pero no abre. Un cuchillo. Esa ca... Por este minuto somos un serio martillo. Vamos a picar hielos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. Esa cuerda del aparentamiento de abajo, como que parecía que estaba ahí para mi cuarto, o por lo menos eso me daba la impresión. Eso y aparte que por lo que me estaba comentando Vince, el compañero que recomendó a Etienne para este trabajo, como que a este pato lo están vigilando. Pero ¿por dónde? Henry Yo, Etienne Que soy Etienne, el vecino ¿Tienes un pico? Estoy de reformas Les estoy derribando una pared y su mazo se quedó atascado, por eso le pedí la pala para sacarlo, pero ahora la pala no hace compañía. Pues tenemos el pico. Ahora vamos a perder el pico también. Acá no me tocan. Acá no me tocan. No me tocan. No me tocan. Acá no me tocan. A ver, entretenemos una ocupación. Bueno. Vamos allá. Para que os haremos uno. Ese es el que tiene con la temperatura muy alta Ese es el pico Acceso a hielo Para Claro Prendir el pico desde la espalda Prendimos el pico con hielo Acuérdame con el pico Lo voy a tirar Vayamos a ver El morro que se está quemando En uno capítulo un poco esto Medio aburrido En el otro siquiera podíamos ver esto un poco más sobre el mundo Este es bastante simplón Somos el hielo Convienzo a ascender la temperatura Esto hace rato pero al menos lo he sufrido vuelve a demostrar Si Que le den Un poco de aire Y cogemos el frasco Necesitamos el tercer frasco Necesitamos el tercer frasco Ahora que podemos abrir la ¿Cuál es la máquina? Sí Primero vamos por la máquina Bueno ya Con 11 días atrás Y desaparecen casi al instante Estalizar el objetivo Pero no es fuerte a nadie Te han quitado algo de lado Repara el botón Solicara su botón La lista Parece que es una época serial es infiel Las listas de adjetivos anteriores son bastante largas Raza de infiel es conoscano Tocaron los puntos de la pantalla Se ha eliminado el infiel Así es, por lo menos ¿Estos puntos son naves? ¿Planetas? ¿He destruido un planeta entero? No, son asteroides El sistema no sabe diferencias entre los cuerpos que hay en el espacio Y considera todo que se mueve como una amenaza Vale Ya está, completamos el estado Lo sumamos de 20% de gira a nadie Sí, es capaz de destruir planetas Sí, los activamos Esta es la de la espada, creo, ¿no? De sacrificio La tarjeta para el último cuarto Vale, pero si es para pagar el este, no sé por qué Mi frasco La tarjeta para el último cuarto Sí, parece que tiene La navaja Una herramienta que no se sabe cómo funciona El autor de este libro Sí, el autor de este libro se nota que fue bastante flojo para los detalles No sé, el autor de este No sé, el autor de este No, por Dios, también tengo que estar preparando este aparato. Ay, Dios mío, qué horror. ¿Y la fe de este aparato? Ah, ya, ya, ya. Como ya no consumen energía, ahora podemos hacerla en el otro cuarto de la enfermaría. Una puerta va a tener más consumo y más energía que la otra. No tiene sentido. Acá vamos a tener dos medicamentos. Sí, una baja. Mira cómo lo vemos, de repente. Panel. Ah, tocamos el primero. Vale, no sé si está la medicina. El segundo. Ah... Abri la caja. O qué se voy a da Ñor. Vale, un número de desagrada, este es para subir de arriba, tocar el tercer número. Tiene buena suerte que sea médico, ¿en serio? Vale, o sea, Roderick era médico, ya. Y ya tenemos todo, una silla hecha con medio rojo. Pero ya está. Tenemos, para que no se agrada, pero tenemos que repararlo. La armaría, po. Pero a mí la podemos sacar a este ya. Que ya terminé de usarlo, déjame sacar la maldita fe. Sí, usamos la jeringuilla. Ya está. Nunca lo he hecho en bloque. No, idiota. Esperemos. Esperemos. Vale, ya se calmo. Bueno, por Roderick no se me ha dado toda esta vuelta. A ver, ahora tengo que ir. Tenemos que ir por el... Ah, no. Primero, la verdad se ha creado hasta dañado, pero tengo que ir a repararlo. Sí, déjame ir a ver más. Poder. Ah sí, el cuarto sí, teníamos este... ¿Qué hay acá? Me encuentro andando por ese legrante ahí Voy a hacer con la navaja y se resuelve Un poco de que tenemos por ella Pues... ¿Pero por qué? Pues bastante simple en este mundo No hemos combatido estos retrominarios Y seguimos recibiendo recursos Para que irá por el libro A la sintes ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que tengo algo que hay ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya... Creo que sí, pues Venga, no tiene la voz ¿Sí? ¿Por qué el ámbito que has escuchado? No sé Creo que no lo he escuchado Gracias, señor Sigue Es un maldito reproductor, o sea, no es nada un futurista, que automás adurrido. Iniciatar arroyo número uno. Recuerdo leer un artículo criticando nuestra misión, incluso antes de despegar. Quiero grabar los pensamientos del autor antes que se me olviden. Escribió como la espada la que llamó un cacho de metal atrapado en una piedra con un timbre o un flemio. Llevaba a la idea de vivir sin aquello que no era lo que él tenía. Al final la gente que comprendió que su probabilidad de ser conservador poco honorable era multiplicadamente alta. Encontró la forma de evitar la pena. Hice inventar mis cosas cada vez más locas para no ser etiquetadas sin honor. Ese trozo de metal que acabó así ocupa de unas losas de una piedra. Provocó una aceleración general en el desarrollo del viaje interventario que acabó terminando con nuestra partida. A veces hasta yo me pregunto. Vale, y no lo mataron en los pensamientos de la señora. Vamos al segundo rollo. Aviso, el material que está a punto de escuchar se grabó en la tierra y consideramos que está en contra de nuestra revolución. En mis intentos de analizar la influencia de la fe en nuestra tecnología y viendo los últimos acontecimientos he encontrado con una detalla interesante. Al final, tras todas las tecnologías que se encuentra en la máquina post-touring que tiene una probabilidad de error probada del 2%. Eso significa que hay un 2% de probabilidad de que el algodonismo va a ser todas las máquinas y ordenadores que lo lleven sean capaces de cerrar. La incertidumbre y la imposibilidad que está hecho impone en las máquinas fieles y crea un espacio para aludarles por su decisión. ¿Qué pasa si rezo y si producen un error? Si hago un ritual, cruzo los dedos y no se produce un error. O sea, los sistemas que utilizan fe pueden llegar a lograrse. Y finalmente, la verdad sagrada. Si, si, grabalo, grabalo. Señores, ahora si yo no tengo que trabajar por 5 años. Pues bien, nos vamos. Solamente era un canto, no era ningún estampo, a ver. Era una simple letanía como la demás. No hay muchos giros, como por ejemplo en el otro. Pues ya está. Si, ya se acuerdo la sagrada. Jejeje, el que tengo el papel. Bien fácil. El piso superior, el piso del cielo. Por fin. Este sería más tedioso que para pensar, ¿no? El piso superior. ¿Primero? Puedo. Vale, vale. Vale, vale. Pues, tenemos que ir a la piso. Sala de servidores. ¿Y guía? Esa cosa se mueve ¿Por qué me has hecho llamar? Además de para matarme, claro Quiero que acá me se rompe la nave Cambiarlo Pero sí, puede ser tú Aquí hay la búsqueda anorale ¿Por qué no lo mataste? Oh, sí, claro Ah, vení No sé, la gente ya se está matando Yendo al pueblo Que siga su camino, pues, ¿no? Que siga su rumbo Ja, eso ya lo veremos Que siguen con sin la espada o no Ellos pueden seguir su camino A invocar Híjole Esto no es ahí Trolizar Debe ser descargar su ataque Nada más Esto es sencillo Easy, easy, easy Easy, easy, easy Ocho a la vez No, no, no No te voy a dejar No, no No me lo perso No te voy a dejar No, no No te voy a dejar No, no No te voy a dejar No, no Ocho a la vez Pude haber muerto, en el sentido de que yo pensé que si ya estaba muerto el jefe, los demás caerían solitos. Pecador. El núcleo del jefe se enciende. Pecador. Pecador. Peca. Y se apagó. Coge la espada y ha despertado a toda la tripulación. Energía de emergencia de Raquel Abin, eso está en 3 minutos. Vale, 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 vale. No hay nada más acá. No, no. No tengo que pelear con la tripulación, ¿no? Atención, pecador en el nivel superior. ¿Cómo vuelto tan rápido? Que no tiene ni sentido ni el tiempo. Ahí llegan la gente. Y bueno, por acá. Vamos a entrar en cualquier momento. La espada tiene la atención. El bañador de orilla con luz propia y su hoja desaparece entre la agua. Probaré con las manos primero. Claro, ¿por qué no? Seguro que eres el anorente, tú la maya. Eres acá. Apúrate. Te estás haciendo el tonto. Qué mormorazo. Yo no puedo hacer un láser o algo para destruir la pierna. ¿Qué soy? Está hecha para ti. Solo tienes que sacarla. Y no puedes. Ah... Van a hacer la espada. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Vale. ¡Apúrate! Apúrate, Arce. Usar el trapo. Usar piezas de metal. Usar piezas de metal. Usar el pico. Usar piezas. Si gafas de m años, enteras la... Color deuda p eras que sortes los árbicos van a ir al municipal de largoya. Ed dy 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 dijang Francesco. Que rápido, seguramente la piedra se lesionará en su viaje en la nave. Nos vamos. ¡Pero el pico! Oye, ¿cuánto le vas a doler a estas herramientas? Bueno, con toda la piedra, un extra para que no digan que... Ahí está, premiado, la espalda premiada con tu vida. ¿Es de noche? Parece que es de noche, ¿no? No, aquí será la luz de la calle. Bueno. Sí. Llévatelo. Pero... Provecho mirándolo. Acá vamos. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes un nuevo? ¿Hasta luego? ¿Te he llamado yo? Sí. ¿Es el fin de semana? ¿Esta debe ser su ex? Tenía que hacer llamadas Perdidas en el contestador ¿Qué? Joder Qué manía de beber Siento arduo me lo estaba Adiós ¿Qué le habrás dicho cuando estabas borracho? Yo puedo decir No había sobre Un sobre Ya sabes, el que me da después con el dinero Que yo sepa La última vez que arruinaste un trabajo Me costó 600.000 libras esterlinas ¿600 cuantos? Y tienen la cara a preguntar ¿Dónde está el sobre? Piensa en ello como salar toda la Pero si solo me pagas Mil por el trabajo ¿Cuándo te quedas? Eso es todo Pues hijo, te están maltratando ¿Qué vas a hacer, pues? Trabajar editorial No te van a pagar nada Ah, la vida me gusta Todavía te dice Cómo tienes que pagar Saldar las deudas Ha sido un libro aburrido Más que todo Los últimos detalles Del este Nos ha dado recién Al final Un segundo ¿Dónde está? Ahí Cáncer Ahí está Roderick Vale La otra más bonita ¿Hola? Otra vez Claro ¿Algo más? No Quiero ver este Voy Es fácil Voy a pegar el nuevo Bueno, vamos a colocar primero el esto Y luego vamos a ver que Revisar el apartamento Extracto del análisis Fresco y original, como siempre Hoy en día es complicado encontrar autores Que sean tan originales y además ¿A qué libros tan seguido? ¿El autor está tachado? ¿Por qué? Infiltrarnos en el libro La mansión descompensada de Helena Reberto Y extraer el siguiente objeto El reloj maldito No será un reloj Un reloj de tamaño grande ¿O sí? Sí, es un reloj de tamaño grande Vale Vamos a ver nuestras skills Primero Estarán 30 de 10 Nos pondré daño Aumenta daño ¿Por qué tantas macetas? Tu té En la foto del autor este Que siempre veías ¿Dónde la fue esta? Un baño Un baño sin vidrio Nuevo libro Esta será la última Ulrich El gigante Y Gastón El decapitador Se enfrentan en el campo de batalla Al fin Ambos confían en su victoria Y ambos poseen artefactos increíbles Podrá Excalibur Con el martillo de Thor Descubre en el último libro De Tigard Thor Autor de las superventas Como Golpe Arrollador Y Golpe Arrollador 2 Ah, su madre ¿Qué sigue? Golpe Arrollador 3 Hasta el libro de Harry Potter Tenía el mejor título Señor Kist Me gustaría felicitarle Por la compra de un piso No fue mejor de los inquilinos Y siempre para la tarde Pero cuando me dijo Que preparaba la compra De un piso Me emocioné muchísimo Me alegra que ya tengo Una nueva forma de ganarse el pan Ya que según lo he oído No escribe Ha tomado la decisión correcta Le deseo buena suerte Señor Ascol Vier-VIERMENDAN ¿Un piso? ¿Qué piso he comparado De esta monta Al compara Al jambri no me da He decidido probar La jardinería Ah, vale Por eso que están Poques ¿Y esto? El frigorífico, tenéis confianza No lo entendáis Vale Vale, no hay comida La vecina No No, no me quieren ¿Qué habrá sido del piso de abajo? ¿Ya se ha mudado? Bueno, no hay nada más Acá no podemos salir Y bueno No hay nada más Pues bien Vámonos en la mansión ¿Cómo se llama? Mansión Descompensada Pero bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Este es el cuarto Cuarto libro Dijeron que eran seis en total O sea, faltan dos más Nada más Por fin aquello Sobre algo blandito Eje Demasiado blandito No se parece ¿Qué tal la ida? Creo que sacan las clavos Eso que me gana la confianza De cliente otra vez Es extraño Es extraño Hemos tenido dos libros Con robotas Haciendo En este juego Pues así Salió No puedo ir para acá Obviamente que no ¿Pero qué? Antes han sido muy poco ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Hablamos un poco con Roderick ¿Y ahora qué? ¿Por qué no buscamos una forma de entrega misión? Ya ¿No vas a hablar nada? ¿Por qué te has sorprendido? ¿Por qué te has sorprendido? Puerta del sótano ¿Qué? Dios, Dios Te pasa una mujer con la flecha Si ni siquiera mirarte Lo he atrapado He atrapado al monstruo Cuide mientras puedas Un monstruo Pensé que iba a observar No iba a entrar Ya bueno Vamos a dejarlo aquí por ahora Y bueno Pues tenemos que buscar El reloj maldito Yo pensaba que iba a ser algo Un poco más de De misterio O no sé Como glue O como le llaman ¿Cuáles son estos juegos de detectives? Bueno De modo Vamos Dejalo aquí Espero que les guste Que les haya gustado Yo estoy avanzando A la siguiente Para el doctor Mayugso También La pelea Contra El edificio La pelea En el subterráneo Del edificio Ensemitales Ya lo trabajaré Yo lo estaré publicando Esta semana Y bueno Muchas gracias A ver Chao